Nos preparamos en el programa para recibir la visita de un pensador que revolucionó la forma de ver el mundo. Nos preparamos en el programa para recibir la visita de un pensador que revolucionó la forma de ver el mundo. Nuestro invitado trabajó como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California en 1966. En el acelerador lineal de Londres y en el laboratorio en física subatómica en la Universidad de París. En la Universidad de California en Santa Cruz, su producción literaria se inició con la publicación de un laboratorio en Tau de la Física. Betzeller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental. Betzeller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental. Una leyenda viva que esta noche visita nuestro programa en exclusiva. Nos referimos a Fríos Capra, una leyenda viva que esta noche visita nuestro programa en exclusiva. Y como habíamos anunciado, llega a nuestro programa toda una leyenda en este mundo en el que estamos metidos. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena ha trabajado como investigador en física subatómica en la Universidad de París. Y como habíamos anunciado, llega a nuestro programa toda una leyenda en este mundo en el que estamos metidos. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena. Y en otro montón de lugares ha trabajado como investigador en física subatómica en la Universidad de París. Buenas noches. En la Universidad de California. Un placer que estés con nosotros en Santa Cruz. Sí, un placer mío. En el acelerador lineal de Londres. Y en otro montón de lugares que tenemos mucha admiración desde hace muchos, muchos, muchos años. Buenas noches, Fríos. Ah, sí, gracias. Bueno, muy gentil. Un placer que estés con nosotros. ¿Eres consciente de que con tu forma de trabajar has cambiado la forma de pensar de mucha gente desde hace muchos, muchos, muchos años? Ah, sí, gracias. Muy gentil. ¿Eres consciente de que con tu forma de trabajar has cambiado la forma de pensar de mucha gente en el planeta? Sí, pero trabajo mucho en Brasil, donde mis ideas se han hecho muy conocidas, tanto en el mundo de los negocios, medioambiental en Rusia, inspirando, inspirando en mi trabajo. He sabido que hay un muy importante movimiento medioambiental en Rusia, inspirando en mi trabajo. Todo esto es muy clasificante para mí. ¿Dónde aprendiste a hablar castellano, Fríos? Sí, pero ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde lo aprendiste a hablar español? ¿Dónde lo aprendiste? En California hay mucha gente de América Latina, de México, que habla en Brasil. ¿Qué supuso para ti escribir ese libro que te hizo famoso, el Tao de la Física? ¿Cómo llegaste a ello? El Tao de la Física se aprende. ¿Qué supuso para ti escribir ese libro que te hizo famoso, el Tao de la Física? ¿Cómo llegaste a ello? Es decir, investigar el cambio de paradigma de la Física de los años 20 y después este cambio está pasando ahora en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas y en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas y en muchas otras ciencias. Entonces, la sociedad, la revolución cultural, etc. Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad? ¿Y tanta importancia tiene ese mundo oriental para entender un poco el significado de la vida? Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad? ¿Y tanta importancia tiene ese mundo oriental para entender un poco el significado de la vida? Este fue mi punto de partida hace 40 años, pero hay muchas otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, este fue mi punto de partida hace 40 años, pero hay muchas otras tradiciones espirituales. ¿Tú crees que hay otras formas de entender la vida y de ver la vida de cómo nos han enseñado este mundo occidental? ¿Tú crees que hay otras formas de entender la vida y de ver la vida de cómo nos han enseñado este mundo occidental? La ciencia occidental ha descubierto en los últimos 30 años, entonces supone que una forma radicalmente descubierta de entender la vida. La ciencia occidental ha descubierto en los últimos 30 años, en este momento estoy trabajando en un tinta de entender la vida. Una forma que reclama esta visión de la vida sistémica. En un libro que se va a publicar pronto en una gran íntesis, un libro que reclama esta visión de la vida, en un libro que se va a publicar pronto en la Cambridge University Press, un libro llamado que el punto de vista es una visión unificadora. Una visión unificadora que quizá tenían los orientales y que quizá tienen esos pueblos indígenas que están más apegados a la tradición, ¿verdad? El misticismo oriental también nos ha sido otra forma de ver la vida. En otras tradiciones, sí, es una otra forma, pero como dije, esa sabiduría existe en otras misticismo cristiano y otras tradiciones. En tus últimos trabajos estás hablando de una serie de conceptos nuevos, como el punto crucial. ¿Qué es eso del punto crucial? En tus últimos trabajos estás hablando de una serie de conceptos nuevos, como el punto crucial. ¿Qué es eso del punto crucial? Que honra, para mí, respeta y colabora con la habilidad diferente que tiene la naturaleza de sostener la vida. Y ese es el punto crucial, llegar a ese paradigma. Honrar, respetar y colaborar con la naturaleza. Hasta ahora hemos estado un poco lejos de todo ello, ¿no crees? Y ese es el punto crucial, llegar a ese paradigma. ¿Cómo? Nuestra civilización ha estado un poco lejos de trabajar, respetar y colaborar con la naturaleza. Bueno, hasta ahora hemos estado un poco lejos de todo ello, ¿no crees? ¿Cómo? Hasta ahora nuestra civilización ha estado un poco lejos de todo ello, ¿no? Sí, es mucho más amenazante, especialmente ahora con el cambio climático. Para mí, la causa fundamental de la crisis es mucho más amenazante, especialmente ahora con el cambio climático. De un crecimiento continuo. Para mí, la causa fundamental de la crisis es la obsesión de los líderes de crecimiento en lugar de cuantitativo. De un crecimiento continuo. Estoy promoviendo el concepto cualitativo en un ecosistema, en lugar de cuantitativo. En el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar la naturaleza en un ecosistema, en el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar la naturaleza en el espacio en blanco. ¿Crees que esta crisis que estábamos viviendo, FreeJot, es una crisis necesaria en este momento? FreeJot Capra esta noche con nosotros en el espacio en blanco. ¿Crees que esta crisis que estábamos viviendo, FreeJot, es una crisis necesaria en este momento? Hablas también, últimamente, en tus trabajos, de la trama de la vida. ¿Qué es eso de la trama de la vida? Hablas también, últimamente, en tus trabajos, de la trama de la vida. ¿Qué es eso de la trama de la vida? La trama de la vida es una de las metáforas fundamentales que sostiene la nueva forma de ver la vida no como una máquina que ha emergido durante los últimos 30 años. La red es el patrón básico de ver el mundo no como una máquina, pero consideramos la trama de la vida. La red es el patrón básico de organización de todos los sistemas vivos. Una red que nos comunica a unos seres con otros. Sí, una red de comunicación. Desde ese punto de vista, la vida tiene un sentido, entonces. Y desde el punto de vista de la ciencia, que tú has tratado siempre, como físico, la vida tiene sentido. La vida, lo que se puede observar, es que la vida continuamente se crea y se recrea. Si crees en el 2012 que muchas de las tradiciones mayas lo representan como el fin de un tiempo, ¿qué opinas tú de ello? El fin de un tiempo, quizá un tiempo de cambio. Estamos en este año 2012 que muchas de las tradiciones, los mayas, lo representan como el fin de un tiempo. ¿Qué opinas tú de ello? El fin de un tiempo, quizá un tiempo de cambio. No, ciertamente estamos en un tiempo de cambio crucial. Hay peligros con la crisis climática, sobre todo. ¿Qué tipo de peligros? La inegualidad social es que vemos la crisis climática, sobre todo, y también en América y en todas las otras partes. Es eso que vemos, especialmente aquí en España, pero también en América y en todas las otras partes. Es eso que discuten los indignados y el movimiento de ocupación que ha habido. Y decías que también había oportunidades, ¿este tiempo también nos traía oportunidades? Algunos estudiosos de la ecología dicen que ya estamos en un punto de no retorno en el planeta. Es decir, que ya si no cambiamos inmediatamente, este planeta está abocado al desastre. ¿Qué crees? Es decir, que es muy difícil de trabajar y que ser activista en la dirección ecológica de sostenibilidad. ¿Qué es para ti la ecología? ¿Es el respeto por la naturaleza? Ya, y quizá la espiritualidad es la solución a esta forma de vida que el mundo occidental ha encaminado. ¿Qué es para ti la ecología? ¿Es el respeto por la naturaleza? En una cierta manera, sí. Ya, quizá la espiritualidad es la solución a esta forma de vida que el mundo occidental ha encaminado. En una cierta manera, sí, porque es una visión espiritual fundamental de la vida. ¿Y esa espiritualidad tú la sientes que está creciendo por todo el mundo, en todas las partes de la sociedad? Sí, pienso que sí, es una espiritualidad conectándose a la tierra, como las tradiciones indígenas en todo el mundo. ¿Cómo ves el futuro, Fritz? Conectándose a la tierra, viendo a Rafa Nadal jugando a tenis otra vez. Eso es muy interesante. ¿Cómo ves el futuro? ¿Y aparte de eso? ¿Cómo ves el futuro? Sí. ¿Tu futuro cómo ves? Ah, no puede. Eso es muy interesante. ¿Y aparte de eso? Dime una cosa, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer todas las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Qué podemos hacer por llegar a ese concepto de honrar, respetar y colaborar Nadal? Dime una cosa, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer todas las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Qué podemos hacer por llegar a ese concepto de honrar, respetar y colaborar Nadal? Hay muchísimas cosas en las escuelas que podemos hacer en una manera diferente. Cuando tenemos negocios, podemos enseñar, manejar, manejar los negocios en una manera diferente. Cuando somos científicos, podemos perseguir, manejar, manejar los negocios en una manera diferente. Toda la vida, cuando somos científicos, podemos perseguir, manejar los negocios en una manera diferente. Desde nuestra pequeña parcela de vida, ¿no? Sí. Ese es el camino. Desde nuestra pequeña parcela de vida, ¿no? Desde los helcones de la vida, podemos cambiar. Hay que cambiar todo. Desde nuestra pequeña parcela de vida, ¿no? Sí. Ese es el camino. Ese es el camino, ¿verdad? Friyot Capra, que nos enseñó hace muchos años esa unión entre la física y el mundo oriental, ha pasado unos minutos por el espacio en blanco. ¿Tú encontraste tu espiritualidad, Friyot? Friyot Capra, que nos enseñó hace muchos años esa unión entre la física y el mundo oriental, ha pasado unos minutos por el espacio en blanco. ¿Tú encontraste tu espiritualidad y has estado con nosotros? Eres un hombre espiritual. Te saludo y te doy un fuerte abrazo. Espero que nos encontremos más veces.